¡Bendecido día tengan todos! ¡Qué bueno que están aquí! Este es el podcast Alineando tu Corazón. Hoy es el episodio 217 y se titula Escudriñar con Sabiduría las Tres Voces. Este episodio va pegadito o es una continuidad del episodio 216 donde explicamos las tres voces que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón y cómo empezar a distinguirlas. Pero como es algo que necesitamos practicar, porque realmente todos para cualquier cosa tenemos que practicar para hacer la perfección, para hacernos maestros. Pues hoy vamos a utilizar ejemplos bíblicos que nos ayuden a dar luz, a abrir nuestros ojos espirituales, a entender más cuando vengan esas voces y distinguirlas rapidito. Vamos a comenzar con la voz de Dios. Y para dar un repaso rapidito, Juan 10.27 dice, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mira que no soy como Juan menciona que las ovejas de Dios escuchan su voz. O sea, ese pasaje bíblico ya nos está alertando que no todo el mundo escucha la voz de Dios. Que somos aquellas personas que estamos dispuestas a renunciar a nuestra carne para seguirlo a Él. Y comenzaremos a escuchar su voz y nos irá guiando y nos dará dando esa palabra que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Entonces busqué de ejemplo la voz de Dios con Gedeón. Gedeón lo leemos en Jueces capítulos 6 y 7. Gedeón era un hombre que estaba recogiendo trigo cuando el pueblo de Israel estaba cautivo con los madianitas. Y un ángel se le acercó y le dijo la voz de Dios lo que quería hacer con él. Sin embargo, esa fue la voz de Dios. Un mandato para salvar su pueblo. Lo iba a poner a él a ayudar, ¿verdad? A liderar, a ser el líder para volver a sacar a ese pueblo de Israel de la opresión y de la esclavitud. Y aquí, en ese mismo ejemplo, podemos distinguir también la voz del ser humano. Porque Gedeón fue un hombre que le dio miedo, que dudó de sí mismo, que tenía como que muchos complejos y muchas dudas de su persona como para lograr ese llamado. Y eso es un ejemplo de nuestra voz, porque no nos estamos dejando llevar por lo que escuchamos de parte del Señor. Si el Señor vino y le dio un mandato es porque ya él sabe, porque él es tu papá, que tú tienes la capacidad, que tú tienes todo lo que necesitas, los dones y talentos para hacer ese llamado. Y sin embargo, la voz de nosotros es crear dudas, es utilizar nuestros sentimientos en contra de lo que nos están pidiendo. Y eso lo leemos, como te dije, en jueces 6 y jueces 7. Lo otro que vemos, y nos pasa mucho, que Gedeón pidió una confirmación. También es como que soy una persona insegura, soy una persona que estoy en angustia, en depresión por lo que estoy viviendo, tengo dudas, confírmame. Y hubo una ofrenda que él ofreció y se consumió. Y ahí él se dio cuenta de que realmente era la voz de Dios la que escuchó. Mira qué bonito esta historia. Aquí vemos que la voz de Dios es una voz clara, es una voz de dirección hacia la voluntad de él, hacia algo que es lógico porque está escrito en la Biblia. Y lo vemos porque él siempre quiere proteger su pueblo y lo quiere salvar, nos quiere libertar, nos quiere sacar del pecado. Y también vemos una voz, cuando hablamos del Señor, que es una voz con paciencia y confirmación. Aunque nosotros en algún momento tengamos esa duda, Dios con su amor inmenso, su misericordia eterna, él nos contesta, tú sabes, tiene esa paciencia de darnos esa confirmación a pesar de que estamos dudando. Y también es una voz de paz y seguridad, porque aunque tú te creas, tus sentimientos digan que tú no eres capaz de hacerlo, él te va a dar esa paz en ese momento de incertidumbre y te va a dar esa seguridad para que tú camines en fe y logres ese llamado por el cual él te hizo. La segunda voz, la voz de Satanás, para refrescar la memoria, está Juan 8.44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Esto lo tenemos que entender tú y yo y tenerlo claro como que nunca más dudarlo. El enemigo se reveló contra Dios y por eso fue expulsado, porque él quería estar por encima de Dios. Él quería ser el líder a pesar de que él fue creado por Dios. Y siempre busca que la humanidad, nosotros como ser humano, contradicemos, hagamos lo contrario a lo que Dios nos pide. Y muchas de las cosas, como dice aquí, no habla de la verdad. Él conoce la Biblia y lo que hace es que le quita o le añade para que parezca que viene de Dios. Pero si tú no estás alineado con la palabra de Dios y no tienes esa comunión intensa con tu padre todos los días para que tengas la sabiduría de discernir qué es real y qué no, pues nos puede llevar engatusado, como decimos acá en Puerto Rico. Y el ejemplo que les traje fue la tentación de Eva. Porque ella teniendo un Edén perfecto, sin dolor, todo bello, hermoso, nada de sufrimiento, nada de angustia. Hello, lo que deseamos y anhelamos en la vida, lo tenía ella. Aún así, cuando el enemigo le habló, le creó dudas. Le abrió los ojos para desear algo que ya ella tenía. Porque le dijo, serás como Dios. Pero si leemos antes, en los versículos antes, en Génesis mismo, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pues, ¿para qué yo quiero ser como Dios si ya yo fui creada a imagen y semejanza de Dios? Porque el enemigo trajiversó esa palabra y le creó una duda de que tú no eres como Dios. Tú necesitas abrir esos ojos a la ciencia del bien y el mal para que seas como Dios y no vas a morir. ¿Ves? Y le creó una duda que ella vio apetitosa. Tú sabes, no se había fijado en la fruta hasta ese momento que el enemigo se la mencionó y se la metió por ojo, boca y nariz. Así va a ser el enemigo, presionarte. Te va a presionar a tomar una decisión que va a ser mortal para ti. Porque aunque no te mueras físicamente, empiezas a morir espiritualmente. Porque empiezas a desobedecer. Esa decisión que tomó Eva fue una desobediencia de un mandamiento que Dios le dio. Yo te doy todo esto gratis, sin dolor, sin penas, sabes, todo hermoso. Lo único que tú necesitas es no comer de este fruto. Pero como el enemigo quiere destruirnos, quiere matar, quiere engañar, nunca habla la verdad. Pues él va a estar todo el tiempo atacando. Y esa es la voz del enemigo. Una voz que te crea presión a tomar la decisión rápido. Que te crea dudas. Que te crea confusión. Y en vez de buscar en la Biblia, te empieza a hablar que busca en Google y busca con fulano de tal. El que se endroga o el que cosa, no sé, whatever, cualquier pecado. Tú sabes, como que te lleva y te engatusa y te abre los ojos y los sentidos a cosas que no son. Para que tú no estés claro. Para que tú no conozcas la verdad. Porque la misma palabra dice que cuando tú conoces la verdad, la verdad os hará libre. Así que ese fue el ejemplo que traje hoy para entender la voz del enemigo. Siempre va a venir. Pero es importante que tú distingas. Se parece a cosas que Dios me ha dicho o parece que está en la Biblia. Déjame buscarlo. Déjame escudriñar. Déjame hablar con un líder religioso de mi iglesia, de mi comunidad, con amistades. Que también yo sé que estamos perseverando en lo mismo. Vamos a sacar ese pensamiento, a discernirlo. A ver si de verdad viene de Dios o si de verdad o si viene del enemigo. Y también podemos pedir confirmación. Lo vimos con Gedeón. Antes de tomar una decisión que es crucial, mejor pide confirmación. Porque el Señor en su inmenso amor y con mucha paciencia lo va a hacer. Ahora vamos a hablar de la tercera voz. La voz de nosotros. Nosotros, seres humanos. Y Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Eso es un recordatorio de que no podemos confiar en nosotros mismos. De verdad, mira, busca de Dios. Dobla rodillas. No tengas prisa en ese momento que hablas con papá Dios. Imagínate que estás hablando con tu amiga, contándole cualquier cosa que hiciste en el día. Que a veces nos pasamos media hora o una hora hablando con ellas. Pues esa misma conversación, tenla con Dios. No tengas prisa porque necesitamos. Necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos sabiduría. Necesitamos discernimiento. Y cuando hablamos de nuestra voz, tengo dos ejemplos. Primero vamos a hablar de Saúl. Él fue el primer rey electo por Dios. Y al principio, él iba bien en obediencia. Pero llegó un momento que en primera de Samuel 13, del 8 al 14. Saúl recibió una orden de Dios. Como Samuel se tardaba en llegar, él se impacientó y ofreció sacrificios que solamente podía hacerlo un sacerdote. Él desobedeció. Y esa es una de las cosas que pasa con nuestra voz. Voy a hacer esto que es bueno porque hay que ofrecer el sacrificio a Dios. Yo estoy siguiendo las reglas de Dios a mitad. Porque las reglas en ese entonces era que el sacerdote lo hiciera. Pero como ya yo estoy aquí a punto de una guerra, yo estoy desesperado. Yo necesito ya. Y si a Samuel le pasó algo, yo tengo que tomar acción. Por algo yo soy el rey. Así son los pensamientos de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener el pensamiento de Dios por encima del de nosotros. No. El Señor me dijo esto. Él es soberano y Él conoce todo. Si hay algún cambio de que a Samuel le hubiese pasado algo, Él me lo hubiese dicho. Ves, esa ya es una manera diferente de pensar de nosotros. Y esa voz específica de Saúl me demuestra impaciencia. Y cuántas veces, por eso lo quise atraer, porque yo soy una, que yo era bien impaciente y quería las cosas para allá. Y mira qué muchos errores yo tomé. Pues ahora, con esta palabra y con esta forma de empezar a interpretar las voces, me ha ayudado a hacer un stop, a parar, tú sabes, a tener tiempo de meditar y tomar la decisión correcta. La voz humana a menudo busca soluciones rápidas y cómodas, desviándose de la obediencia de Dios. Y miren este otro que es un clásico y lo tenía que traer porque es el OU, Jonás. Cuando Jonás recibe una palabra de Dios, él supo que era de Dios, él no desconfió para nada, él sabía que venía de Dios. Y sin embargo, él se fue para el lado contrario, desobedeciendo totalmente por un orgullo que le dio, por una, él no tenía un deseo de perdonar a esa gente. Él no quiso, él no quiso, él quiso, llenó su mente de un prejuicio que no logró sanarlo. Él sabía que Dios tenía tanto poder que los iba a salvar. Y esa gente era tan mala que en mi carne, yo como ser humano, yo no quiero que Dios lo perdone porque yo quiero que ellos paguen por lo que han hecho. ¿Ves? Ahí dominó los sentimientos de lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Esa gente tiene que pagar. Sin embargo, un Dios misericordioso que así como me perdonó a mí, quiere perdonarlos a ellos. Así que por eso Dios es el único que juzga, porque Dios conoce cada vida de cada uno. Y le está dando una misma oportunidad al igual que la recibimos tú y que la recibimos, ¿verdad? Yo la recibí. Y esa es la voz del ser humano. Una voz que lo que quiere es venganza, que es bajo nuestra carne. Eso está mal. Dios tiene que castigarlo. Nosotros estamos haciendo nuestros propios juicios. Lo que Dios debería hacer nosotros diciendo eso. Y no tomar esa decisión correcta, porque en vez de tener un temor de Dios de que me pueda pasar algo por yo desobedecerlo, sus sentimientos y sus emociones prevalecieron y cogió el lado contrario sin pensarlo. Pues así somos nosotros. Pues nosotros tenemos que empezar hoy en día a evaluarnos. ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo distinguir estas voces? Entonces, de ahora en adelante voy a estar más atento a anotar. Yo tengo una libreta que anoto. Esa palabra que recibo específica. Y lo bueno es que el Señor siempre me ha hablado con versículos bíblicos. Y eso para mí es un most, porque ahí yo sé que viene de Dios. Y así también tú lo puedes saber. Cuando viene de Dios, te habla, te habla con versículos. Y yo, sin pedírselo, Él me ha confirmado a través de otras personas. Que mira qué hermoso es el Señor. Que cuando Él te pide algo en específico, un llamado, Él siempre te va a confirmar, te va a hablar, te va a dar esos detalles que tú necesitas. Ahora, lo que tú necesitas y lo que yo necesitamos es que dejemos de pensar en nuestra carne, en nuestra humanidad. Que soltemos nuestras riendas en manos de Dios. Porque como les dije desde ayer, Dios te hizo capaz de lograrlo. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Tú vales mucho. Y tú tienes un potencial dentro de ti. Que hasta que tú no te dejes guiar por el Señor, ese talento, ese don, eso que tú tienes, no lo vas a exponer si no sigues el mandamiento, si no sigues la guianza de nuestro Padre Celestial. Aquí lo más importante es que cuando tú tengas dudas de qué voz yo estoy escuchando, le preguntes al Espíritu Santo de Dios. Que no te quites. Mantente en comunión con tu Padre. Y Dios lo va a lograr. Ese propósito por el cual tú fuiste llamado, se va a cumplir en ti. Lo declaramos hoy en esta mañana. Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar este día poderoso. Amadísimo Padre Rey Eterno, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría y discernimiento. Que nos enseñes en el camino a distinguir estas tres voces. Y sobre todo, a elegir la tuya por encima de las demás. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Gracias por escucharlo. Gracias por compartirlo. Dale like y que Dios te bendiga. Bye. Bye.